Aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X. Y él es el que opera y está muy activo Fox, Cuadri, Xochitl, Lima. ¿Cómo se llama el señor de la Coparmex? El que me fue a acusar con el rey. Gustavo de Hoyos, Cril. Ya vamos a dar a conocer, porque todo es una faramalla. Quienes escogen los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, es el del dedazo. Pero atrás le están diciendo. ¿Quién? Incluso, presidente, llama la atención. ¿Quién? 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 Gracias.